El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías, que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo, el Kingo Táchira, de la lotería del Táchira. Inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo, Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinte y veintiuno. El imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinte y veintiuno. Me salvé del popular gocho en la vía Duaca, la clave punto com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil y siete de Israel Guedes, en la carrera treinta, entre veintiocho y veintinueve. For you, y su gran red de agencias, además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres, y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Genepesca, de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis, el trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano, Sport Lock Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias, Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes, el mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. La entrada en la computadora, y todo el sistema electrónico, completamente gratis, en Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece, y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis, cinco cinco siete, ochenta y uno cincuenta y seis, por Movistar. Cero cuatro veinticuatro cinco cero dos, cinco seis seis seis, comercializadora Barrios. Refectora de Loterías For You, le brinda a las agencias de loterías, el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas, te la brinda la banca For You, de Juan For You, en Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco. También lo puedes ubicar por el cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve, es la banca For You. En el oeste de Barquisimeto, Sweet Home Loterías, del popular Alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías, allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo, en Sweet Home Loterías, Calle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Sweet Home. Publicidad Ahora tu suerte vale oro, con el triple dorado, de la Lotería de Guayana, gana con un solo triple, y su terminal, en cada sorteo, y con el triple dorado, tienes seis oportunidades diarias de ganar, a las diez y once de la mañana, dos, tres, cinco y seis de la tarde, Triple dorado, un solo triple, un solo terminal, y seis sorteos diarios para jugar, gana con el triple dorado, porque ahora, tu suerte vale oro. Resultados de las loterías Sorteos del día lunes triple dorado a las 9 de la mañana 872 Terminal 72, a las 10 972 Terminal 72, a las 11 564 Terminal 64, a las 1668 Terminal 68, a las 2167 Terminal 67, a las 3275 Terminal 75, a las 4898 Terminal 98, a las 5790 Terminal 90, a las 6670 Terminal 70. Chance al mediodía 560-082-364 Scorpio, en la tarde 379-247-596 Cancer, en la noche 903-594-172 Libra, su día al mediodía 158-712-067 Scorpio, en la tarde 524-037-329 Libra, en la noche 216-790-460 Capricornio. Zamorano al mediodía 611-025 Cancer, en la tarde 639-060 Aries, en la noche 896-073 Cancer, caliente al mediodía 672-761-811 Tauro, en la tarde 911-248-042 Acuario, en la noche 963-728-972 Pisces, Caracas. Al mediodía 405-685-598 Scorpio, en la tarde 216-763-261 Géminis, en la noche 782-184-032 Leo. Publicidad. Juega y gana con Triple Gordo, en ticket color morado por 5 dólares o al cambio en bolívares. Viene con carros, camionetas y camiones. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Uniendo a la familia venezolana Kino es tuyo, Kino es mío Kino es nuestro, lo compartimos Kino, Kino Tachira Reencuentro y esperanza cada semana Dígalo, recáralo, cáralo, compártelo La fuerza que une a la familia Kino, 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 Kino Tachira Resultados de tu Kino Tachira Sorteo número 67 del lunes 14 de octubre Números ganadores 010506071013 141516171821232425 Los tickets con 12 aciertos cobran 17 dólares Con 13 aciertos 155 No hubo ticket ganador con 14 ni con 15 aciertos Se mantiene el premio de un millón de dólares Para los 15 números ganadores en el próximo sorteo Sugerimos revisar la lista oficial Para conocer los tickets beneficiados con premios especiales Resultados de los animalitos Sorteos del día lunes Loto activo a las 9 de la mañana la rana A las 10 el cien pies A las 11 el venado A las 12 el ratón A la 1 el pescado A las 12 el camello A las 3 la ardilla A las 4 el delfín A las 5 el carnero A las 6 el samuro Y a las 7 el león La granjita A las 8 de la mañana el pavo A las 9 el león A las 10 el caimán A las 11 el alacrán A las 12 el mono A la 1 el burro A las 2 la ardilla A las 3 el tigre A las 4 el gallo A las 5 el alacrán A las 6 el zorró Y a las 7 repitió el gallo Publicidad Gana con cartón lleno 250 mil dólares Y una camioneta a 0 kilómetros Si 7, 6 o 5 números Coinciden con la tabla de bingo Ganas premios a montón Al acertar 4 números Formando cruz pequeña O 4 esquinas Ganas también Y ganas con 3 aciertos Formando línea O columna Premios por todas partes Gánate un carro Y hasta 20 mil dólares Al instante Claro y raspado Esquingo El juego rey Centro de apuestas La esquina millonaria Del popular flaco Siguen creciendo En Barrio Unión Carrera 3 con calle 17 En San José Carrera 8 por la Mazarelo En San Jacinto Acertijo millonario En la intercomunal Vía Duaca Pasando el tren También llegar apuestas Diagonal a nuevo siglo En la calle 21 Centro de apuestas Total Calle 21 de Barrio Unión Cerca Lince Todas con el aval De José Gregorio Gallardo Y la receptora de loterías Millón Cruc Qué buena es La receptora de loterías Millón Cruc Usted que tiene agencia de loterías Trabaja con ello Te instalan todo el sistema La computadora Y el pago inmediato De los premios Porque así trabaja La receptora de loterías Millón Cruc 0412 954 3697 0424 550 7197 A trabajar Con la receptora de loterías Millón Cruc Y José Gregorio Gallardo Estás en sintonía Del show de las loterías Con Rodolfo Gutiérrez A través de Órbita 88.5 FM La que manda en Maturín Estado Monaga Continúa el show De las loterías Hoy martes Hoy venimos con información De primera Estén pendientes Ayer la jugada Estuvo floja Yo se los di en cada uno De los audios No hubo mucho movimiento Pero para hoy martes Se van a mover Los vivos Señores Se van a mover Los vivos Y usted es pendiente De nuestros audios A través de Radio Mundial RG Y además También nuestros suscriptores Le hacemos llegar Nuestros respectivos audios También recordándoles Que el triple dorado De la lotería de Guayana Desde ayer Comenzó Nuevos horarios Nueve de la mañana Y estos fueron los resultados Nueve de la mañana Ocho, siete, dos Diez de la mañana Nueve, siete, dos Once de la mañana Cinco, seis, cuatro Descansan a las doce Esto es importante Y retoman de nuevo La una de la tarde Salió el seis, seis, ocho A las dos, uno, seis, siete A las tres, dos, siete, cinco A las cuatro, ocho, nueve, ocho A las cinco, siete, noventa Y a las seis, seis, siete, cero Esos fueron los resultados Del triple dorado El toñeco de la lotería De Guayana Juega tu triple dorado Que está buenísimo Le recuerdo a mi pueblo La suscripción del travieso Daniel Por el cero, cuatro, doce Quinientos, treinta y cuatro Siete, cinco, once Ayer jugó el Kino Táchira Revisen el listado Quien quita que usted haya sido Un nuevo ganador O un nuevo millonario Con el Kino Táchira También lo hacemos en nombre De su agencia de lotería En la esquina millonaria Del popular flaco El popular garzón Les espera en la parroquia Orión En San Lorenzo Está mi sobrino La que manda mi pueblo Es mi sobrino Con la popular génesis Llegamos también en nombre Llegamos en nombre De Comercializadora Barrios De Fernando Barrios Y Martín Valiente Que bueno es Trabaja Y a cobrar seguro Con Martín Valiente Y la comercializadora Barrios Llegando también en nombre De su agencia y banca De lotería For you De Juan For you Y la señora Swag Para jugar y ganar El travieso Daniel El travieso Daniel Rodolfo Gutiérrez Y a todo el equipo Ganador Del show De las Loterías Que bueno es Loto activo Bueno ayer cobramos Con el 34 El venado Tempranito A las 10 11 de la mañana El 34 El venado En el loto activo A no te paro Y a jugar tempranito Loto activo El 0-0 La ballena El 0-0 La ballena El 0-0 La ballena El 0-0 La ballena El 23 La cebra El 23 La cebra El 23 La cebra El 23 La cebra El 25 La gallina 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 Y el 30 El caimán El 30 El caimán El 30 El 30 El caimán El 30 El caimán El 30 Pero de esos 4 animalitos, uno solito es el más fuerte para el autoactivo. Anótate. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. Para la suscripción. Granita, a jugar tempranito. El 11, el gato, 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 el 14, la paloma, el 14, la paloma, el 14, la paloma, el 14, la paloma. El 22, el camello, 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 el 22, el camello. 25 la gallina, 25 la gallina, pero de esos 4 animalitos, uno solito es más fuerte para la granjita y a jugarte a un paranguito, anótate, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, para la suscripción, vas a recibir el animalito fuerte del loto, el animalito fuerte de la granjita, el animalito fuerte del guachero, tripletas, voy a, todo para ti, guachero activo, bueno ayer, 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 el único animalito fuerte, el 73, el hipopótamo, este lo cobramos con todo, ayer todos nuestros suscriptores se dieron ese banquetazo, todos nuestros suscriptores se dieron ese banquetazo, con el único animalito fuerte del guachero activo, el 73, el hipopótamo, salió tempranito a las 10 de la mañana, anote para el guachero activo y a jugar tempranito, 55, antes, 49, 55, 72, 74, 49, 55, 72, 74, 49, 55, 72 y 74, pero, de esos 4 animalitos, uno solito es el más fuerte para el guachero activo, ayer el 73, el hipopótamo, salió a las 10 de la mañana, el 73, el hipopótamo, hoy, entre el 49, 52, 55, entre el 49, 55, 49, 55, 49, 55, 72 y 74, entre esos 4 animalitos, uno solito es el más fuerte, y a jugarlo tempranito, anótate, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, para la suscripción, triple chance en línea, 6, 8, 8, 6 y 6, 3, 6, 8, 8, 6 y 6, 3, 6, 8, 8, 6 y 6, 3, son los terminales, vamos a jugar terminal que el terminal por un bolívar le paga 60 bolívares, y anótese para los triples, el triple por un bolívar, le paga 600 bolívares, anótate, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, para la suscripción, va a recibir los triples, para el chance, ahí ve, 1 de la tarde, 4 y 30 de la tarde y 7 de la noche, pendiente a toda la afición hípica de Venezuela, el domingo, bueno, el domingo les indicamos, nada más, y nada menos que, bueno, compadre Pesci apenas corrían 4, les indicamos al ejemplar Miss Emi, les indicamos a Niño Lorenzo, les indicamos también al ejemplar Trevi, Trevi, Fureto, lo más fijo de toda la jornada, Fureto, lo más fijo de toda la jornada, Fureto, con Jonathan Arai, y el número 2, Fureto, con todo lo más fijo de toda la jornada, les indicamos también al ejemplar Ping Pong, y en la última, Spring Training, también de primerita, pendiente con toda nuestra información para la rinconada, usted puede recibir 2 marcas por carrera, de la primera a la última, 5 fijos, de los 5 fijos te voy a decir cuáles son los más fijos, te voy a dar el cuadro para el 5 y 6 con su línea, la polla sin favoritos de la Z, la polla con favoritos de la Z, y 4 carreras claves, que son 4 carreras, donde no son favoritos de la Z, anótate, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, y suerte para todos. Continuamos llevándoles el show de las loterías, recuerda que desde las 8 de la mañana tienes la invitación muy cordial para sintonizar Radio Mundial RG.net, la emisora de los éxitos, la emisora que te pone a ganar la información con los datos de última hora, esto y mucho más en Radio Mundial RG.net. Ayer hubo triple directo, gracias a nuestros oyentes, el 184 del travieso Daniel, directo en nuestra suscripción, salió en Caracas B de la noche, siempre los lunes, nos ha ido de lo mejor con los triples directos, repito, 0412-534-7511, es mi suscripción, para jugar y ganar el triple dorado de la lotería de Guayana, a moverse temprano para jugar el triple dorado de la lotería de Guayana, el triple abierto para Guayana, para el triple dorado de Guayana y para las distintas loterías, pero tengo que dárselo y hacerle hincapié en el triple dorado, amigo Galindo, porque comienzan su sorteo a las 9 de la mañana y ese gran triple es el 361-361, abierto del travieso Daniel, para el loto activo y para la granjita, el tigre, el 10, vamos a indicarlo como información abierta y vamos a abrir el toñeco que no ha salido en los últimos días, que la pasen de lo mejor y aquí está José Luis Santos. Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez, Venezuela, feliz martes y muy buenos días a toda la gente que nos escucha tras el show de las loterías a nivel nacional y también la gente que está en YouTube, búscanos como el show de las loterías, suscríbete al canal, dale a la campanita para que al momento de subir nuestro programa en YouTube te llegue la notificación y así podrás disfrutar de 365 días al año de la información del show de las loterías, porque en el show de las loterías sencillamente se gana todos los días. Animalitos, triples, caballos, parley y tú lo sabes muy bien, aquí estamos, aquí estamos los mejores pronosticadores, los auténticos, los originales están acá en el show de las loterías y por eso que usted gana todos los días. Bueno, martes de quincena, cómo se mueven los animalitos, cómo se mueven las bolitas de los animalitos y eso es importante a la hora de colocar el dinero. Usted quiere uno solo, solito, solo ahorita para la granjita, vengase que se lo tengo. Quiere un preciso que me debe los reales y que se dé el tamaño de un rascacielos, vengase y yo le voy a regalar el VIP y yo le voy a regalar el VIP. Así que no lo piense mucho, juegue poquito, juegue preciso, solo apenas tres animalitos en la mañana de hoy y lo que está de moda, lo que está aquí, hay que ser sincero y hay que ser honesto. La información de ayer en la tarde se nos fue, estaba allí, pero se nos fue fuera de horario y lamentablemente no pudimos cobrar. Todos los días no se cobra, pero bueno, hoy es un día sabrosito, hoy es un día que está allí y el que le pueda colocar, aunque sea un bolívar, 10 bolívares, un dólar o 10 dólares, al triple que manejamos hoy, vengase. Así que no se quede usted sin ganar. Todavía nos queda martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y el otro lunes. Llama, te voy a recomendar el plan VIP. Lo mejor, lo preciso, lo que se juega poco a la hora precisa y lo que está de moda, lo que toda Venezuela quiere jugar, el solo, solito, solo y allí es donde se gana y allí es donde están los reales. Sí, señor. Bueno, ayer colocamos a la gente en el parley, le dimos esa a ganar los Mets de Nueva York sobre los Dodgers y le dimos que jugara la... Ahí está la diferencia, le dimos Rulay. De verdad, verdad que cobramos eso, lo que estamos haciendo en los parley en Grandes Ligas, con el béisbol venezolano, con el básquet de los Estados Unidos, sencillamente es de pronóstico. Hoy juega la Vinotinto y les voy a decir una cosa, la Vinotinto gana hoy. Así que, el que le guste el parley, le voy a regalar esa. Gana. Puede ganar 1 a 0 o puede ganar 2 a 1, pero gana la Vinotinto en el día de hoy. Vamos nosotros con nuestra información rapidito. Si te quieran hacer unos reales, mire, aprovecha esta semana. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes quedan pocos cupos. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes y quedan pocos cupos. Se me retó la lengua. Vamos, caliente, gallo, rana, rana, gallo. Todo el mundo asegura que la rana sale hoy. Rompe banca, cien pie, tigre, tigre, cien pie. Cuidado con el cien pie que está dato atrasado. Más vendido, burro, alacrán, alacrán, burro. Y dato atrasado, zorro, venado, venado, zorro. Ahí tienen buena información para ganar hoy, los que no se van a suscribir. Y, por supuesto, también dos animalitos para Guacharo 30 05 05 30. Señores, los reales están en la calle. Y si se puede ganar unos buenos reales esta semana con los triples, con los animalitos, es con el chalanero. Si me quieres llamar, si te quieres suscribir, pide el plan VIP, que es el que está de moda, que es el que está ganando la gente, al 0414 348 05 42. Que tengan un martes ganador, un martes triunfador. Nos escuchamos mañana miércoles. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela.